Avanzamos y acabamos con la trilogía de los clásicos de toda la vida. Acordaros, bizcaína, pilpil, clurranero es el último que os quiero enseñar. En este caso, de la clásica mezcla de pilpil y bizcaína, con verduras, calabacín, pimiento verde, cebolleta, tomate, en este caso pelado y asadito, vamos a darle un toque diferente. Salteamos las verduras, así le damos un toque dorado, un toque rotí. Aquí estamos confitando el bacalao, como yo creo que ya, espero, os haya gustado el método confitado, con temperatura controlada. Vamos a escurrirlo un poquito, mientras se terminan de hacer las verduras y el pilpil. Elegimos los tacos que más nos gusten, escurrimos un poco para que no manchen. Las verduras están en su punto. Esto, creo que os lo he dicho, pero me gusta incidir, por si acaso, en el cuidado con la sal, en este tipo de elaboraciones. Le damos un toque, cortado. Trabajamos con un bacalao de salado. Giraldo nos da la ventaja de traernos el bacalao a punto para cocinar, en el punto de salitre necesario que estamos buscando. Pero tener mucho cuidado porque el punto del bacalao, el punto de la sal del bacalao, es bastante subido, es bastante alegre. Hay que tener, por eso, un control de las verduras, de los procesos, de los toques que sumáis a cada plato. Las verduritas asadas, en el fondo del plato. Aquí los dados de bacalao. Que hemos confitado en el aceite de oliva, que aparezcan ahí las verduras. Por último. Y la mezcla de pilpil y vizcaína, napando uno de los dados y dejando el otro a la vista, para intentar explicar toda la receta según aparece en vuestra mesa. Bacalao cruranero. ¡Gracias!